Hola, hola amigos, volvemos a una nueva experiencia para recordar, me encanta estar por aquí saludándolos una vez más y mostrándoles nuestro super recorrido de hoy, yo soy Charlene Soy Frances, hola, bienvenido a una nueva experiencia para recordar, hoy estamos aquí en Cartagena y vamos a tomar una walk y mostrarles lo que vas a saber aquí y ahí vamos a estar haciendo este espectacular recorrido en el cual vamos a empezar por este espectacular sitio emblemático la Torre del Reloj que se ha convertido en un referente para todos, para el que viene y para el que está porque es siempre el punto de ubicación, donde uno llega, se encuentra, se toma su respectiva foto por supuesto pero también tiene la oportunidad de ubicarse, quiere decir, aquí voy a empezar mi recorrido ya, so here we have the Torre del Reloj, which is one of the most important places in Cartagena people come here and of course you can take your pictures and you can have a lot of great pictures here so welcome again, let's go Hello again, so after eating some fresh fruits we are here in San Pedro Claver, which is really, really famous because of its architecture y después de refrescarnos con esta deliciosa frutica porque el calorcito está, mejor dicho, vamos a seguir nuestro recorrido por las iglesias de Cartagena que son muchísimas estamos en este espectacular que es la San Pedro Claver, donde ustedes van a poder disfrutar de su espectacular arquitectura un excelente paseo por nuestra ciudad y seguimos en nuestro espectacular recorrido y estamos en la catedral principal de Cartagena, la catedral Santa Catalina de Alejandría es una de las favoritas, vea, por el mundo entero para casarse, para las bodas, de hecho Cartagena es el cuarto sitio más escogido para bodas estamos aquí en Santa Catalina de Alejandría, que es una de las iglesias más populares en Cartagena, como mencioné antes y es un lugar mágico para casarse, ¿puedes pensar eso? el recorrido se puede hacer ingresando también a la sede, pero en estos momentos por la hora no podemos ingresar cuando usted venga de paseo, puede venir y dar la vueltica y entrar y conocer nuestras catedrales desde adentro en el momento está cerrado, pero si estás aquí en tiempo, puedes venir a la iglesia ahora estamos aquí en el Museo Naval del Caribe, no solo un museo, pero también un lugar perfecto para presentar tus eventos públicos o públicos nos encontramos ahorita mismo en el Museo Naval del Caribe, donde es también uno de los grandes referentes no solamente por su tema de museo, sino también que tenemos la oportunidad de disfrutar unos salones de eventos espectaculares así que las personas que vienen a casarse o que tienen celebraciones de grado, de quinceañeros, aprovechan los espacios del museo que son alquilables para todo tipo de eventos privados y públicos y vamos a seguir trabajando en mostrándote alrededor de Cartagena, fue un placer para nosotros seguirnos en nuestras redes sociales nos toca despedirnos por el día de hoy, pero no se preocupen porque vamos a seguir compartiéndole muchos más videos de experiencias de nuestra hermosa ciudad, no nos olviden de seguirnos a través de nuestras redes sociales arrobotelcartagenaplaza y bueno, nada, mantenerse súper conectados porque va a haber muchísimas más sorpresas para ustedes ¡Chao, chao!